¡Hola amigos! ¡Hola! ¿Cómo están todos por allá? Bueno, miren, es que seguimos mostrando los viejos tomates, que son los de tres temporadas. Ustedes lo recuerdan, lo saben, tienen todos los tutoriales. Este está sobreviviendo a nuestro verano. Recuerden, vieron el verano pasado los tomates, luego en el invierno nos dieron mejores tomates, ya lo he contado, no importa, siempre hay algunos nuevos que no lo saben. ¡Claro! Entonces, ahora, y también recordarán que tenía una planta mucho más grande, que esa nos dio muchísimos tomates en el invierno, esa sí se secó, quedó la pequeñita, que ahora se hizo grande, y fíjense los tomates que tiene en esta temporada. A ver si podemos mostrarle este. Este, ahora, ¿saben qué les digo? Bueno, es lo lógico, y pueden ser mucho más grandes los tomates. Lo que no es tan usual es que una plana tomatera, una planta de tomates, nos dé la misma planta tres temporadas, y especialmente la de invierno. Pero, recuerden que la de invierno, yo no la tuve en invernadero, pero la abrigué de otra manera, bueno, en fin, improvisamos algo y lo hicimos. Y eso es para que ustedes sepan, como aprendí yo también, que la tenemos que cuidar porque ha hecho esto. Miren estos racimos de tomates. Ahora sí, esta es la temporada lógica, pero, recuerden, es la misma planta. Claro, la misma que teníamos el año pasado. Sí, miren, acá hay más, y fíjense que no se va a secar ni nada por el estilo, está con flores. No sé qué anda por acá. Sí, algo anda, qué feo. No, abejas hay muchas. Y hormigas también, las estoy descubriendo. Bueno, entonces, si haces por allá, nos muestras, les muestras, mejor dicho, los zapallos. Vamos a los zapallos, miren por acá. Otro comentario para los zapallos, ¿eh? Porque acá estamos, a ver, Zaya me dice que me acerque. Otro comentario para los zapallos. Los zapallos este año fueron plantados en su momento, en su temporada, pero a veces nos dan estas sorpresas, que yo les dije que a veces hay que cambiarlos de lugar y plantar otra cosa. Entonces, están tardando un poco, están llenos de flores, pero para nuestra temporada, que estamos ahora en pleno vera. Bueno, ya entrando, sí, febrero, entonces, ¿qué va a pasar? Mientras no vengan las heladas, todavía falta muchísimo, ¿no? Claro. Pero eso lo vamos a contar después, cómo nos va con estas calabazas tardías. No tardías porque se sembraron tardíamente, a ver si me entienden eso. Sino que, bueno, la naturaleza hizo eso, tardó, tardaron, y ahora están invadiendo y están juntas con quesadía. Les vamos a mostrar, del otro lado tenemos las batatas. ¡Batatas! ¡Miren esto! Sí. Por allá también tenemos unos pimientos. Pero acá les queríamos mostrar nuestra planta de batatas, que es bastante, bastante grande. Ahora nos despedimos, pero antes les vamos a pedir que si les gustó el video, por favor, nos regalen un me gusta, ¿no, mami? Ah, sí, sí, por favor, ¿eh? Esta es nuestra tomatera de tres temporadas. Y ahora sí, nos vamos a ir despidiendo y como siempre les decimos, mami, ¡hasta luego, amigos!